Hey, yo soy Perseferi, ando con... Melanie Baby Vamos a arsonar a Demita Cuerdas Edwiluna y La Tragrasa de Monterrey Oh, mira Oh, mucha altitud Qué buena voz Dale, mete cabrón Oye, esto parece más nueva Es espectacular, ¿no? Esto parece nueva por cómo está acá en tres semanas Sí Por cómo canta la actitud O sea, es como que se nota que hay una evolución gigante O sea, él es muy duro Pero acá más todavía No te acuerdas el día que ruegues y no más sientas rechazo Cuando tu trago se te amargue con el llanito Pero por esta, ¿qué me vas a andar buscando? Pero para ese entonces las cosas van a volverse Dice, iba a ser otra la que ande valiendo, padre Como que se nota la experiencia, ¿no? Y su vida, la que ande valiendo, hoy estoy sufriendo Esto es Edwiluna y la Tragrasa de Monterrey ¿De mí te acuerdas cuando sufras por amor y te borraché? O algo el tequila que no sirva de calvarte Y alguien te niegue los besos que me negaste ¿De mí te acuerdas el día que ruegues y no más sientas rechazo? Qué buena actitud O sea, que se tomó el video, ¿verdad? O sea, que iba a ser otra la que ande valiendo, padre Qué buena canción, definitivamente sí Qué muy buena canción, muy buena interpretación Espectacular Espectacular, sí, todo, todo, todo en general Qué buena canción La actitud, cómo el y la otra calosa Toda la orquesta colimina Uff Sí, muy vivo ¿Qué?